Conectados con la virtualidad Hola apreciados amigos, mi nombre es Claudia Valderrama, perteneciente al Departamento de Ciencias Básicas. Hoy en Conectados con la Virtualidad, quiero recomendarles una herramienta muy útil para crear, ver y compartir mapas mentales llamada Mindome. Esta herramienta web permite incrustar fotos, videos, audios en los mapas mentales, a su vez usando Mindome, los estudiantes tienen la posibilidad de explorar sus conocimientos y decidir por sí mismos qué aspectos son los más importantes y qué conexión tienen con lo que ya conocen, desarrollando así tu pensamiento crítico. Espero aprovechen y exploren al máximo esta herramienta y recuerden que hay que seguir conectados con la virtualidad. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional